un evento muy muy importante, se va a llevar a cabo la final de un certamen llamado el certamen de la voz. Y hoy aquí nos visitan dos de los finalistas del certamen de la voz que bueno, ahora vamos a charlar con ellos, Carlos Muñoz y Vilma del Giorgio. Espero haberlo dicho bien. ¿Cómo andan chicos Carlos Vilma? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, bien. Bueno, a ver, certamen de la voz, imagino que es cantar ante un jurado. ¿Cómo es? A ver, cuéntanos Carlos por favor. Sí, mañana creo que son seis jurados, ¿no Vilma? De seis a diez. De seis a diez hay un jurado. Sí, jurado y creo que hay un famoso también. Bueno, y también el público tiene la oportunidad de votarnos, el público presente, no se puede votar por internet. A ver, contanos, el que le habla es Carlos Muñoz, ¿vos sos cantante lírico? Soy cantante lírico. Bueno, pero igual canto de otros estilos, no solamente música lírica. Bien. ¿Hombre joven, Colo, o no? Carlos, a Carlos lo he cruzado en los pasillos de tribunales. Ah, mira. Suelo cruzarlo. ¿Cantando en los pasillos? Sí, claro, me gustaría, no, cantando no, bueno, a veces sí, pero me gustaría también un poco conocer tanto de Vilma como de Carlos, su costado personal, bueno, vos trabajás en el sistema de sostén, Carlos, en la procuración general. Mirá. De ahí lo conozco a Carlos. Mirá. Todo el mundo me habla de Carlitos, ¿cómo canta Carlitos? En el coro, bueno, o no, contanos un poco. ¿Cómo empezaste vos cantando, no? Uy, nada, la primera vez que me subí a un escenario seis años tenía. Y bueno, ahí empecé de a poco, de a poco a aprender cosas y a los dieciocho pude entrar en el conservatorio a estudiar. Ajá. Y bueno, ahí arranqué a estudiar técnica lírica. Ahora, una pregunta para los dos, ya metiéndonos en el certamen. A mí me gustan los concursos de música y demás. Creo que tengo algo de oído, puedo detectar alguna desafinación, soy bastante insoportable. Tocaba la trompeta vos. Tocaba la trompeta, tengo algo de oído. ¿Cómo se recibe la devolución de un jurado y cómo se hace para contener la bronca cuando te das cuenta que el tipo no entiende nada? Como si yo fuera suyo. Nada, para contener la bronca sonreís y le decís, bueno, muchas gracias. ¡Sordo! Y te vas y después cuando estés por ahí solo puteás un poco. ¿Y vos, Vilma, qué estilo cantás? ¿Vos qué hacés? Mira, yo canto también desde muy pequeña. Mis padres, mi madre Vilma del Mar, profesora de canto, profesora de piano. Mi padre Horacio Quintana, son los nombres artísticos. Cantor de tango también. Tuvieron una amplia trayectoria tanto en radio como en televisión en aquella época. Así que, bueno, vine con toda esa genética. Nunca estudié, soy autodidacta. Lo que hago, lo hago por naturaleza. No tengo ni idea porque le estaba diciendo casualmente acá a Carlos que, bueno, que me interesaría tomar algunas clases. Así que, bueno, fue todo un desafío, fue un logro. Así que, bueno, contenta de haber llegado a esta instancia. Y más allá que mañana pueda ganar o no, ya estoy contenta con todo esto, ¿no? ¿Cómo va a ser la final, Vilma, Carlos? ¿Ustedes ya tienen preparados con la organización el tema? Sí, sí. Es un tema cada uno. ¿Son 27 finalistas? 27. Ah. ¿Es un tema cada uno, todos? Es un tema cada uno. Un tema cada uno. Un tema. Y ya está, bueno, ¿lo pueden decir, no? O es sorpresa para... Yo lo quiero guardar un poquito. Está bien, está bien. Pero sí puedo decir que es ópera. Eso. Y yo voy a hacer el tema Contigo a la distancia, la versión de Cristina Aguilera. Ah, mira. Bueno, bien. Digamos que el certamen de La Voz es un evento que la final va a ser en el Teatro Astros, allí en Capital. ¿Mañana a qué hora es la final? A las 15 horas. 15 horas. ¿Es abierto al público? Sí, sí, sí. Además están agotando las entradas, ¿eh? Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿Dónde se consigue? En el teatro. En el teatro. En las tres sedes de Teatro Acción. La Plata, Libos y Villa Elisa. Sí. En el mismo Teatro Astros. Y por la página Alternativa Teatral. Bien. ¿Se sabe qué cantidad de personas fueron pasando por el certamen de cantantes o...? Porque vos decías que están localizados en tres zonas, en tres sedes, ¿no? Yo sé que de La Plata y de Villa Elisa, ocho de cada uno quedamos. Bien. Quedaron. Ah, bien. Me diéramos en La Plata, no me acuerdo bien el número que quedó el primer filtro. Fueron 3.200 personas las que se adicionaron solamente en La Plata. ¿3.200? Sí. Bueno. Y tenemos aquí a dos finalistas. Y fueron pasando las etapas a cuartos de final y semifinal. Fue primera ronda, semifinal, final regional y mañana la gran final, digamos. Perdón. ¿Cuál es el premio? Premio en efectivo. Primer premio. Ah, muy bien. Estamos invitados al asunto. Sí, obviamente. Al festejo. A ver, ¿hay prueba de sonido mañana o hay que cantar directamente a las seis de la mañana? Tenemos que estar a las... Hay prueba de sonido. A ver, yo siempre digo estos certámenes de la voz. Es buena tu pregunta. ¿Se preparan? ¿Ustedes buscan la canción para decir, bueno, esta es mi última canción, acá la tengo que gastar? Es como, viste, la final de un partido de fútbol, el jugador elige los mejores botines, el músico elige la mejor guitarra, elige la canción más convocante. ¿Ustedes, más o menos así, preparan ese momento? ¿Cuántos minutos tienen para cantar? Tres minutos. ¿En tres minutos tenés que romperla? Hubo participantes que tuvieron que recortar las canciones, sacar estrofas, por ejemplo, porque la canción excedía la cantidad de minutos. Sigue llegando mensajes de gente de tribunales que lo conocen. Bien. Acá mi cuñada, Marina Pro, que por ahí no la reconoce de nombre, pero que te tiene por la voz todo, que sos un capo, todos los éxitos. Así que nace una nueva estrella. Nace una nueva estrella aquí, desde mi balcón. Nace acá, capaz ya nació. Ahora lo que me gustaría es que abramos la ventana desde mi balcón, obviamente. ¿Puedo cantar vos? No, no, yo no voy a cantar porque no puedo cantar ni el arrorró. Y me gustaría, en principio, que Carlos, este, Carlos Muñoz, finalista del Concertamen de la Voz, junto a Vilma, primero Carlos nos cante algo, no sé si lo podés hacer a capela, necesitas una pista. Ahí le dejamos a... A ver, Gaby, el pulpo, Gaby el pulpo, ¿tenés la pista? Ah, a ver, vamos, vamos a prepararnos, vamos a darle tiempo. Mañana 28, mañana es 28, ¿no? 28, 28 de octubre. A las 15 en el Teatro Astros, allí en Capital, te tomás el micro, vas en auto, es muy, en plena calle Corrientes. Corrientes, número 746. Viene a Carlos, tiene que comerse una buena pisa, el colo va... Dos cuadras y media desde el obelisco, al lado de la iglesia metodista. Mirá, ahí está. Todos los datos para irte a ver a... Primera vez que cantan ustedes en ese lugar, ya habían... En ese lugar, sí, la primera vez. Sí, 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 la primera vez. ¿Este es un certamen que se hace año a año? Sí, sí, yo participé en otro en el Festival Nacional de Tango y salí en el puesto 3. Y bueno, la verdad que es mi segundo concurso, así que bien. Bien, vamos, vamos. Sí, sí. ¿Aquí en La Plata dónde se fueron haciendo? ¿Dónde se fueron presentando antes de llegar ahora a la...? Nosotros, el certamen cuando te inscribías te daba opción a poder elegir la sede. Y nosotros, tanto Vilma como yo, elegimos la sede de La Plata, que está en el Teatro Acción, que está en 15 y 61. Bueno, preparemos los oídos y el corazón y todo, porque lo vamos a escuchar a... Ah, que yo entiendo, va a sacar un... ¿no? Un cañón debe tener ahí en la voz, ¿eh? Sí. Preparemoslo. Gaby, ¿tenés la pista? Dale play. Entonces, sí, que Carlitos está aquí, que nos cante algo, a ver cómo... Su voz, su arte. No sé cosa sea la fedeltad, la ragione del mío campo, que resistere no puedo. Oh, adón così dolce pianto, que muto, l'amore mío, es él. En la voz, su voz, su voz, su voz, su voz, su voz. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. vos te tiene que escuchar hasta la esquina quiero pensar, ¿no? Un kilo de pan ¿En todo momento estás cantando o no? Sí, bastante ¿Cómo están para mañana? ¿Están nerviosos? Bueno, tienen amplio recorrido por los escenarios, pero... Sí, la verdad que sí yo nunca tuve la oportunidad a pesar de que toda la vida estuve en el tema del canto y de la música, nunca tuve la oportunidad de cantar en Capital y bueno, un debut en un escenario tan importante, la verdad que es todo un temita A ver, recordemos, quien habla es Vilma del Giorgio y Carlos Muñoz ellos son finalistas del certamen de la voz, es un certamen nacional donde ellos van, muestran su arte cantando y hay un jurado de 8 a 10 personas que fueron pasando por etapas y llegaron a la final que es mañana en el Teatro Astros allí en Capital Teatro Astros, así cerquita a dos cuadras del obelisco bueno, y queríamos tenerlos aquí para que nos cuenten porque la verdad es importante llegar a una final Sí, aparte mañana a partir de las 15 horas que empieza la final podés acercarte votar por ellos si te gusta ahora vamos a escuchar a ellos A Vilma, claro, sí como para cerrar ya porque... bueno, vos Vilma mañana con qué te... esto, perdón ¿cómo se llama lo que cantaste, Carlos? Es una canción de Bocelli que se llama Vilma de Calvo ¿Dandria Bocelli? Sí Ajá ¿Estudias italiano también para darle más interpretación o...? No es obligación en el conservatorio te dan dicción, sí Ajá vos, yo lo entiendo muchísimo pero no quieres... no es una... no es algo sin ecuano Claro Podés manejar la dicción No, también debe ser difícil no lo entiendes de la ignorancia cantar algo que no se sabe qué es lo que está diciendo No, pero si no sabes el idioma te corresponde buscar la traducción y saber qué es lo que está diciendo ¿Tenemos un audio para los chicos? ¿Es así? Ah, ¿en serio? ¿Cantaron o no? Bueno, ¿esta canción la cantaste en el certamen, Carlos? No Ah, no, no ¿No es para mañana tampoco? No Ah, bueno Está guardándola ¿La de mañana es sorpresa? Para mañana puedo decir que es un área de ópera muy emblemática muy conocida Me rompes todo Que ha estado en propagandas de Coca-Cola películas ¿En qué posición? ¿Cuántos hay mañana me dijiste finalistas? 27 ¿Y en qué posición te tocas? ¿Sabés? No, no sabemos Ah, o sea, de mañana ¿sabés si arrancás o cerrás? ¿O estás ahí? Generalmente es por... Para cantar lírico de las 3 de la tarde mañana ¿Ustedes son las tardes? ¿Un poco conocen al resto de los finalistas? Yo sí, yo sí A este hay que venderlo Yo tengo uno de los candidatos a ganador para mí está entre Carlos y para mí humildemente Leandro Tacconi Te pido que nos avises Colo, vos sos el mediador entre vosotros y Carlos mañana salga ganador ¿Está el audio, Gaby? Pulpo ¿Está? ¿Sí? Dale play A ver, a ver ¿Hay uno de ti en el celular, chicos? Sí A ver, hola Ahí está Bien Cuidado Cántate algo Eso es una maldad Es una maldad Bueno, bueno Pero es buena Un beso grande Escarcito Un amigo querido Y pasa eso Que te saludan y no sabés quién es Y a veces pasa La fama La fama Lo tenemos aquí Vilma, por favor cantanos algo Dale No sé si va con pista Acapella Un poquito Queremos conocerte Dale Tu arte Tu voz Es como Y nos despedimos con ellos Cantando con Vilma Recuerden entonces Mañana a las 15 Ahora en el Astros Ahí en Capitán En la Avenida Corrientes Se va a estar desarrollando La final del Sentarme en la Voz Con estos dos monstruos De la canción Exacto Carlos Muñoz Y Vilma Di Giorgio Perdón Gracias chicos Por haber estado En el programa Un placer Nos despedimos Escuchándolo Un poquito A Vilma A ver ¿Va a la pista? Va a la pista Vamos a la pista A ver Un, dos, tres Esto es tiempo Radio Verdad Dicen, ¿no? Ahí vamos No, no No, no Bueno A ver Los tentáculos A vos Enderezarle los tentáculos Al pulpo Por favor Sí, ahí está A vos Asistente No más notas Ahí está Vilma Di Giorgio Mañana también finalista En el certamen de la voz Cantando aquí en el balcón Desde mi balcón A través de Nuevos Aires Efe No existe un momento Del día En que pueda aparte de mí El amor Y yo quiero escuchar Y yo quiero escuchar Si no la escuchas tú Y es que te has Convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Así, si no estás Tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Amado mío Estoy Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Y es que te has convertido en la luz Gracias Vilma Di Giorgio Y Carlitos Carlitos Muñoz Carlitos Muñoz Gracias Corte, tanda y ya volvemos Es la hora Bueno, muchas gracias